Vamos ahora con Itatí Cantoral, se lo había prometido hace unos minutos. Ustedes lo saben, ella trabajó en la serie sobre la vida de José José, que se transmite en plataforma digital al aire hace algunos meses. Ella conoció a la familia de José en Miami, conoció a Sarita Sosa. Se había negado rotundamente a hacer cualquier tipo de referencia, pero a continuación, por primera vez, habla de esto y defiende a Sarita. Por fin Itatí Cantoral se atreve a hablar con la prensa de la situación que vivió José José y su padre Roberto Cantoral, pues el tema El Triste fue la melodía que cambió la vida de ambos, sin querer queriendo. Mi papá tuvo mucha suerte, no quería que fuera José José el que cantara El Triste porque era muy pequeño. Entonces como mi padre le compone esa canción a su único hermano, mi papá nada más tuvo un hermano que componían juntos y murió a los 33 años de cáncer. Y mi papá le escribió El Triste a su hermano, no es para una mujer, es para su hermano. Entonces él decía, ¿cómo un chavo de 21 años va a cantar? El Triste todos dicen que soy, o sea, tiene que ser alguien que tenga más experiencia. Y se lo jugaron en un sombrero, la RSA Víctor, pusieron tres cantantes, entre ellos estaba el nuevo cantante supervirtuoso José José, y por casualidad, que yo siempre digo causalidad, diocidencia, sale el papel de José José y se vuelve internacional la canción. Y mi padre con él. Ahora que la actriz se encontraba más accesible con este tema, le preguntamos de ese rumor de un supuesto envenenamiento hacia el príncipe de parte de su esposa, Sara, e hija. Ay, no, Dios mío, malditas viciadas ya, Soraya. No, hombre, Soraya se quedó. Soraya se quedó ya. Ay, no, no, qué horror, ni pensar en eso. Soraya se queda corta. Ay, Soraya, qué barbaridad. Oye, ¿sabes qué? Ay, de Sarita, Soraya, no. Oigan, no, les voy a decir una cosa. O sea, yo creo que, la verdad, él amaba mucho a Sarita, me habló muy bien de ella. Tiene sus cosas buenas, la Sarita. Y este... ¿Cómo iguales? Pues yo creo, no sé, pero está... No, no, pues sí, que la quería mucho, que estaba feliz, ¿no? Yo creo que, de verdad, lo creo verdadero, fielmente. El príncipe murió, este, que en paz descanse vivió como príncipe. ¿Tuviste buenos tratos? Sí, era feliz. Considera a la actriz que todo lo que vivió el cantante, y más la serie de su vida, donde ella interpretó a su primer amor, Natalia Kiki Herrera Calles, ¿lo disfrutó o fue por necesidad económica? La verdad, yo creo que nadie debe de morir. Es difícil la muerte, pero yo creo que lo que lo vivió, lo vivió intensamente. Yo lo vi muy contento, todos mis compañeros lo vieron muy contento y estuvimos con Ita hace un año. ¿Tuviste buenos tratos por parte de Sarita? Ah, no, ahí ya no llegué yo. Y que venga la alegría, Chabel y Huerta. Un príncipe, mentira. Fíjate que es la primera vez que se decide hablar, y ahora entiendo, ¿por qué? Porque su perspectiva es que José José era feliz en el tiempo. Y hoy en día, decir que las Saras en algún momento hicieron feliz a José José parece casi un pecado, porque todo México ama a los hijos de José José. Es poco popular, hoy en día es poco popular hablar bien de Sarita. Y hasta de pronto en los medios podría parecer peligroso, porque entonces se te cerraría la fuente con José Joel y con Marisol. Eso es lo que no debería de pasar. Ni tan, tan, ni muy, muy. Es una realidad, yo insisto, porque nos tocó estar ahí y nos tocó cubrirlo 24-7. Sarita Sosa se equivocó brutalmente durante esos días. Pero tampoco la defendió Itatí. Y en el año y medio previo. No, a ver, pero no, 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 sí. Pero dice que era feliz, es un comentario positivo, ¿ya me entiendes? Dijo que era feliz y que vivió como un príncipe, pero si aquí vimos las imágenes cuando estaba José José con los pelos en la nariz, las uñas así de garras, de animal abandonado en el bosque, fatal, ¿cuál? Y aparte estaba separado de la esposa. O sea, ¿cuál felicidad, por favor? A eso le teme Itatí y cualquiera que hable bien. No se va a comprometer. No, tú viste una imagen. No, yo vi esa imagen. No viste el tiempo atrás. Yo vi esa imagen y sabíamos que no vivía con su esposa. Y no era así, este día es tan feliz. Te digo algo, tuvo muchos años de gloria. No, no, muchos años. Muchos años, y cuando Sarita era bebé y no hablaba, seguro fue muy feliz con ella. Pero a eso se refiere Itatí cuando decía no quiere hablar, porque su comentario es positivo. Y de pronto hacer un comentario positivo puede ser mal tomado por el público. Pero vemos que es como las entrevistas que dio Sarita. En los últimos años no era feliz. Eso es. Sabemos que en los últimos años, en un año y medio, puede haber sido terrible donde se equivocaron por todos lados. El último año y medio. Pero a ver, sabemos. Pero en algún momento. Sabemos. La realidad es que lo que... Lo alejó de amigos, lo alejó de familia, lo alejó de sus hijos. Estaba solo, lo sacaron del hospital. Pero no sabemos. O sea, si yo supiera en este momento... Yo así lo persigo. Una cosa es lo que percibimos y otra cosa es qué sucedió. Eso es lo triste. Pero tampoco podemos afirmar que era feliz. Pero no sabemos qué sucedió. Ni una ni la otra. Ni que era feliz, ni que era infeliz. Lo que estamos tratando de buscar todos como periodistas es saber qué pasó en ese tiempo. Porque nadie aquí, en este panel, tiene la verdad de qué sucedió. Que era infeliz, yo no tengo esa verdad. Que era feliz, menos. Porque te voy a decir una cosa. Que ya murió, entonces el único que podría decirlo es él. Pero sí estaba lejos de familiares y amigos que lo habían hecho feliz en otro momento de su vida. Claro. Eso sí. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!